¿Qué es la resolución que atrajo a Pareja de esta confusión? Básicamente la resolución que atrajo a Pareja de esta confusión es clara y está dispuesto en el marco regulatorio una facultad de la empresa de poder controlar al vecino que haga un uso racional del agua. Esto no quiere decir que va a haber una restricción o un corte. Nosotros los cortes o las restricciones las comunicamos en cada caso cuando tenemos algún problema en el sistema o en alguna fuente. Pero este no es el caso. Esto es más bien una resolución que nos ayuda a decirle al vecino ayúdenos a cuidar el agua, a concientizarlo. ¿Por qué? Porque este año se está anticipando el estiaje. Ya hemos notado en nuestras fuentes una merma en los caudales. ¿De cuánto? Prácticamente les diría en promedio en un 25%. ¿Y esto qué quiere decir? Que el estiaje va a ser más largo. Si no vienen lluvias anticipadas como el año pasado, en el mes de octubre, se va a pronunciar el estiaje. Los caudales ya están con mermas, como les decía, y el estiaje generalmente empieza en el mes de agosto. Ya en el mes de mayo, fines de mayo, estamos notando alguna merma. Entonces, como consecuencia de esto, le hemos pedido al ente regulador que nos amplíe ese plazo que contemple el marco regulatorio para hacer estos controles. Pero no es una persecución. Más bien, como les decía antes, que el vecino nos ayude a cuidar el recurso, a hacer un buen uso, a no derrochar, a no regar jardines, a no lavar autos con mangueras, a no llenar piletas. Hoy leí en un medio que el llenado de piletas en esta época no se hace. ¿Por qué se habla desde Agua del Norte del sistema de turnos y de la posibilidad de que ya empiece a pasar el cambio de cisterna? No, bueno, por eso. Es distinto el sistema de restricciones de los turnos y cortes. Estaban planificando ya ustedes el tema de los turnos. ¿Eso contaba algo? No, por supuesto que en las fuentes que podamos tener, y a medida que hacemos un seguimiento de fuentes y vemos que la fuente se afecta, por supuesto empezamos a prever algún sistema de turnos o de cortes. Pero no es el caso todavía, nosotros lo vamos a comunicar en debida forma, vamos a ver qué tipo de restricciones va a tener, y junto con la restricción o el corte, cómo vamos a brindarle el servicio. Porque vamos a tener... ¿Es importante que van a la zona norte, sobre todo, decíamos recién, la cantidad de barros que hay y vecinos que pagan el servicio y que no lo tienen en este caso? La zona norte, como explicaba en la conferencia y la explicó el vecino, tiene un problema de roturas de acueductos. El acueducto que tenemos en la zona norte, que capta agua de los drenes de Vaquero y de la Caldera, tiene una falla en el material del acueducto, y nosotros hemos hecho gestiones para reemplazar ese acueducto, para cambiar los materiales. Y en eso estamos, estamos trabajando, estamos trabajando en la renovación, y por supuesto que en estos días ustedes van a ver la afectación que van a tener, y hemos, paralelamente, hemos puesto en funcionamiento un paliativo con camiones, y con la puesta en funcionamiento de todos los pozos de la zona norte, para que el vecino sufra una menor afectación. Lo cierto es que van a tener afectación, y vamos a tratar de brindarle con un paliativo el servicio.